Coste cero es lo que supondrá para el Ayuntamiento de Tarazona tanto la adquisición como la reforma del edificio del Hotel Ituriaso, que dentro de poco tiempo albergará la nueva biblioteca municipal y un centro de día para la tercera edad. El alcalde, en el Pleno Extraordinario de este 25 de marzo, detalló la operación para la adquisición del inmueble, que finalmente se hará mediante compra-venta. La adquisición se hace, en principio se iba a hacer con una permuta, es cierto. La permuta consistía en un millón de euros de pago, que consisten en dos subvenciones de la Diputación Provincial, para que lo dejemos claro, una que ha concedido y otra que viene este año, y el millón y medio restante mediante una permuta de dinero. Iba a ser la figura permuta, no compra-venta. ¿Qué ocurría con la permuta? Pues que estamos a expensas de la modificación del planeamiento del agua 56. Pero es que, además, si no hubiese sido porque entra en vigor la nueva ley urbanística de Aragón, que encima implica un estudio previo de la INAGA, que posteriormente después tiene que volver, que posteriormente, una vez resuelto eso, tenemos que hacer el proyecto de reparcelación, que posteriormente hay que solicitar a la DGA la autorización de la permuta, se dilataba en el tiempo. Pero no porque llegue antes o no de las elecciones. Decidimos hacer una compra-venta mediante pago aplazado, que lo permite la propia ley de contratos del Estado. La adquisición se hace, por lo tanto, mediante esa fórmula. 500.000 euros que están concedidos ya del 2009 para el 2010. 500.000 euros que van dentro de cuatro días al pleno de la Diputación para el 2011. O sea, lo tendremos un año antes. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a seguir manteniendo, porque, además, no olviden una cosa, en el anexo de inversiones figura un millón y medio, para el tema del lituriaso, mediante enajenación. Figura en el anexo de inversiones. Bien. Les tengo que decir que sí, lo hago a la adecuación, pero les puedo decir que yo pasé a adecuación o adquisición. Y les podría enseñar mi borrador ahora mismo. Pero eso es lo de menos, porque se puede modificar. Se puede modificar. Es igual, no tiene mayor importancia la calificación. Bien. ¿Qué ocurre? Cuando se quede aprobado el planeamiento y el proyecto de reparcelación, saldrá la enajenación. Y comparecerán los particulares, al menos, a la adquisición de ese suelo. Comparecerán. Y si vienen otros, y se lo quedan, pues que vengan. El que más dé para él, ¿qué más nos da? Y en aquel momento, habremos recaudado el millón y medio que falta. Si esto es del ayuntamiento, y esto es de un particular, en parte, y lo valoramos y decimos que vale igual, y lo cambiamos o lo permutamos, o en este caso, cuál es enajenación, entrega y pago, ¿me quieren decir dónde está el perjuicio económico para el ayuntamiento de Tarazón en esa adquisición? El acondicionamiento, a falta de concretar el proyecto, estaría valorado en 2.100.000 euros, con los que ya contaría el ayuntamiento turiasonense. De los que un millón se firmará, y ya está aprobada en Consejo de Gobierno, se firmará el convenio en estos días, 600.000 se aprueban la semana que viene o la siguiente, porque me parece que el viernes es fiesta, pues el viernes siguiente, en el pleno de la Diputación Provincial, sí, sí, tomen notas, van haciendo la suma, un millón más 600, 330, 350, no me acuerdo la cantidad, 350, proceden de fondos de cohesión ya concedidos a este ayuntamiento, más un remanente que se incorporó, ¿se acuerdan aquellos 300.000 euros famosos que el de Novaya se quería llevar y que no lo dejamos? Esos, esos. Y se complementa la actuación con 100.000 euros que la obra social de Ibercaja nos ha concedido. Si suman, suma 2.050.000 aproximadamente. ¿Me quieren decir dónde está el perjuicio económico que sufre este ayuntamiento? Por todo ello, Bea Monte defendió, ante los ataques de la oposición, que este proyecto no supondrá merma alguna a la economía del consistorio. El proyecto Belituriaso no es gravoso para el ayuntamiento. Está en el mejor lugar posible. Tiene la financiación para la adquisición y está prácticamente cerrada la financiación de su acondicionamiento. Escuchen bien. El ayuntamiento no va a tener que poner ni un solo euro. Y se les voy a explicar. Escúchenme bien, por si acaso tienen alguna duda. El ayuntamiento no va a tener que poner ni un solo euro. El alcalde dijo respetar las propuestas de los demás partidos, pero defendió el emplazamiento del hotel Ituriaso, así como los equipamientos previstos en él. Respeto profundamente que digan que no les gusta el local. Por supuesto, porque faltaría más. Y respeto profundamente que digan que hay otros lugares que podrían ser más acertados al respecto. Pues, ¿por qué no? Es una manera de entender las cosas y es un planteamiento que ustedes pueden hacer. Me parece muy bien que un día puedan decir que el centro social se puede hacer en un sitio, y la biblioteca en otro, en el Palacio de Goraz, en San Joaquín, donde sea, en la faceda, en el centro de salud, en la textil. Bien, pero yo les quiero dejar cosas claras. Primera, creemos que es bueno, oportuno y necesario para la ciudad que se tengan unos equipamientos tan fundamentales como es un centro para la tercera edad y una biblioteca. Cuestiones que no creo que duden en compartir con nosotros. El actual centro de la tercera edad es un auténtico cuchitril. Es un auténtico cuchitril y no voy a seguir calificando lo demás. Y la biblioteca deja mucho que desear, por no decir más. Añadió además que cualquier actuación en los terrenos de textil de la zona requerirían de al menos siete años. Finalmente, PP y Par dieron su visto bueno al gasto plurianual para la compra del edificio, que en tiempos albergó un cine y después fue hotel y restaurante. Junta y Colectivo siguieron la estela del PSOE en su no alituriaso.